¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en el juego de Strongman Simulator que se lo dejo en la descripción de este video, así pueden entrar a canjear todos los códigos que están disponibles ahora en febrero del 2022 así que ahora sí, antes de comenzar este video, si te gusta este video puedes dejar tu like, te puedes suscribir para más videitos en el canal activando la campanita de notificaciones, así no te pierdes de ninguno de mis videos y así vamos a comenzar a canjear los códigos que están disponibles, para esto entramos al juego, una vez que entramos vamos a la parte de códigos en la parte izquierda dice códigos, acá apretamos y vamos a poner los siguientes códigos así que bueno, hay bastantes códigos que están disponibles, creería yo, a ver, espero que me funcionen así que los vamos a ir a canjear, primero es este que se llama 400M, o sea 400 millones, lo vamos a usar y como pueden ver, sí funcionó y ahí me da 2X de energía que por 14 minutos, ahí está, eso nos sirve para poder avanzar más bueno, acá tenemos el segundo código que es este de por acá, que es 100M y este también nos ha dado ahí más energía, si no me equivoco, por un impulso, un impulso nos ha dado, ahí está un impulso, ahora vamos con el otro código que es chat, ahí está, lo canjeamos y como pueden ver ahí me han dado un pato de goma raro, ok, para usar bueno, después tenemos este código que es 10M, ahí está, 10M, lo usamos y este lo he usado anteriormente, pero está disponible, creería yo así que ahí está, a mí me parecía que lo hubiera usado anteriormente, pero bueno creo que estos códigos algunos los he canjeado antes, pero están disponibles así que ustedes si no lo han canjeado, los pueden ir a canjear este es el otro, como pueden ver ya lo he usado, 25K, así que ustedes canjeenlo el otro código es, me parecía que yo antes había canjeado algunos códigos pero bueno, estos están disponibles así que ustedes canjenlo el otro es 1500 likes, y bueno, este ya lo he usado, como pueden ver ahí me apareció el cartel pero era 1500 likes, el otro es 5000 likes, este también es otro código no sé si lo canjeé, a ver, sí, ya lo canjeé, el de 5000 likes, así que ahora vamos con el siguiente que sería 10.000, el número 10.000, así, 10.000 y si lo usamos también ya lo he canjeado y el otro que es Strongman, que sería el último, que creo que no sé si lo canjeé, a ver este sería el último código, que este no lo he canjeado y como pueden ver me dio un pato de goma también raro así que bueno gente, esos han sido todos los códigos que están disponibles donde vas a poder conseguir energía, o sea, por dos de energía patitos de goma, o sea, mascotas, y bueno, las recompensas que sería esos impulsos de energía y todo eso para poder seguir avanzando dentro del juego en total serían 9 códigos que están disponibles ahora en febrero del 2022 así que bueno, como pueden ver ahí me dio estos dos cartelitos de ahí que son energías y todo eso para poder avanzar más rápido así que buenísimo, y esto nos va a poder ayudar a avanzar a tener más fuerza y todo dentro del juego, así que espero que te haya servido este código espero que te haya gustado, si es así, deja tu like, suscribirte para más videos y deja un comentario que te pareció y ahora sí, nos vemos en un siguiente video acá en mi canal de algún video, de algún código, promo codec, item, etc todas las noticias de Roblox acá en mi canal así que gracias por ver y nos vemos, chau chau